El tema de España es muy importante por estas inundaciones, el efecto que ha tenido devastador esta denominada Dana, que para muchos, para traducirlo en fácil, es una suerte de huaico e inundaciones que ha traído ya más de 200 muertos, pero amenaza otras regiones, Rolando, de España. Así es, es una situación terrible que llama mucho la atención porque, digamos, o sea, el impacto de las inundaciones en Valencia, que ya hemos visto también en parte de Barcelona, es inesperado, y más que todo la reacción del gobierno. El gobierno español ha recibido muchas críticas, muchas quejas, incluso hemos visto videos en redes sociales de rescatistas franceses que han llegado a muchos pueblos españoles antes que las mismas autoridades españolas, antes que los mismos rescatistas españoles. Lo que es increíble, Rolando, Fátima, es que no llega la maquinaria esencial, siendo España parte de la Unión Europea, no solamente tiene equipos propios, puede pedir ayuda a otros países, pero están los videos colgados en red como claramente, la gente llorando de indignación, gritando de indignación, porque no llega la maquinaria para retirar el agua, el barro, que ya está sólido, pero además toda la devastación ocurría, la cantidad de autos que continúan, uno sobre otro impidiendo el tránsito. Ya nos estamos acercando a casi una semana, casi una semana de esta tragedia, pero tenemos que tener en cuenta que aún naciones muy poderosas tienen muchos problemas para resolver situaciones de emergencia. Recordemos que con el huracán Katrina, la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, tardó casi una semana en llevar la ayuda a todas estas personas. Entonces, yo no estoy justificando, obviamente, pero te muestra también que muchas veces no estás de todo preparado para enfrentar la tragedia de esa manera. Hay estacionamientos, por ejemplo, de centros comerciales que ahora se sabe, porque han ingresado abusos y han constatado que hay muertos atrapados en los autos durante casi una semana que no los pueden sacar, imagínense. Y de hecho, en ese contexto, compañeros, algunos de los primeros testimonios que se tomó es el trabajo de enfermeras en lugares donde vivían con ancianos que necesitaban, por supuesto, un apoyo. Estas personas, finalmente, lo que hicieron fue asistir de una manera heroica, llevándolos de la planta baja, como se denominan allí en las edificaciones, el primer piso, que sería aquí, por ejemplo, en Perú, hacia el primer nivel, luego a un segundo nivel, porque el agua seguía subiendo, evidentemente, y tenían que ponerlos a buen recaudo. Personas que han tenido que rescatar a estos adultos mayores. Y precisamente estamos con dos de estas enfermeras comunicadas con nosotras ahora mismo desde Valencia, Mireia y Gema, que han sido calificadas por muchas personas de heroínas. Les damos la bienvenida aquí a Latina Noticias. Cuéntenos, por favor, cómo fueron estos primeros minutos de terror, pero también de heroísmo de parte de ustedes. Buenos días. Hola, buenos días. Nada, en primer lugar, aclarar que nosotros somos compañeros, que pudimos ir tras toda la catástrofe al día siguiente a ayudar a los compañeros a evacuar a los residentes a otra residencia. A la que estuvo en las cosas graves, que se les inundó, y nosotros fuimos al día siguiente. O sea, nosotros la noche esa no la pasamos ahí, la pasamos en nuestra residencia, evacuando a nuestros abuelitos, por si acaso llegaba aquí la inundación. Entonces nosotros acudimos ahí al día siguiente para evacuar a los que quedaban arriba, bajarlos abajo y ponernos a salvo. Sí, una acción, por supuesto, que requerió un esfuerzo físico tremendo de ustedes. Sí, sí. Porque no anticipaban que eso podía pasar. ¿Llegó luego la ayuda? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cómo es que luego finalmente ustedes recibieron la asistencia necesaria ante una situación de riesgo como esta? Claro, el día de lo ocurrido, esa tarde noche, Valencia se inundó y los traslados eran muy complicados, los coches en las carreteras, no se podía acceder. Al final, al día siguiente, pudimos con ayuda de la UME poder ir al centro afectado para poder hacer esa evacuación de los residentes, porque estaba claro que faltaba ayuda, faltaba mano. Y gracias a la UME pudimos ir con ellos, con el cuerpo de la Guardia Civil, y pudimos trasladarlos a una zona segura, a otros centros, donde ahora están todos bien, ubicados, a la espera de poder reconstruir el centro afectado para que vuelvan a su sobalo. ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo se encuentran ustedes también ahora? Está ese lugar donde trabajaban, el asilo, pues, obviamente con mucha, digamos, con una situación sin poder trabajar allí mismo, pero precisamente ustedes, como personas, además con una vocación de servicio, imagino que también atemorizados de lo que pueda suceder después y con una emergencia también sanitaria, con la situación de todo el barro, en las calles y más. Sí, la situación es complicada porque todo el mundo quiere ayudar, se están volcando muchísimo, todas las personas, nos ayudamos entre nosotros, y ahora estamos intentando llevar cierta normalidad dentro de lo que podemos, en los centros donde hemos asistido a esas personas que ya no tienen ese hogar, y hacemos todo lo que podemos. Queríamos, queríamos también constatar con ustedes lo duro que es no aprender las lecciones que estas tragedias nos pueden dejar. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso del COVID, se abandonó a los ancianos, se abandonó por completo a los asilos, y tuvieron, pues, una altísima mortandad como consecuencia de ese abandono. Ahora también, ante una emergencia de este tipo, todo indica que fueron abandonados, no fueron debidamente atendidos, y es la situación que ustedes nos comentan. Sí, hasta que la ayuda pudo llegar y puede, pues ha sido complicado sobrellevarla. Claro. Poco a poco, porque hay muchas las personas que están damnificadas, y al final, es complicado llegar a todos. Todavía hay mucho, mucho terror. Mucho que hacer, mucho, todavía queda muchísimo trabajo, y claro, pues nos faltan manos, pero bueno, poco a poco. Sí, las escuchamos, las escuchamos. Les agradecemos. En todo caso, Mireia y Gema, su testimonio, por supuesto, es valioso, y ver las imágenes de estos ancianos, allí con las sillas de ruedas, precisamente, en una circunstancia tan desvalida, ¿no? Personas que además, su salud, y estar en un ambiente que no tiene todas las circunstancias adecuadas de higiene, pone en riesgo también su vida, por eso es que resaltamos tanto el trabajo que ustedes han hecho, donde han postergado incluso su seguridad para ayudar a estos adultos mayores. Les agradecemos por ese ejemplo, y por supuesto, esperamos que toda la ayuda llegue a Valencia con más celeridad de la que hasta ahora ha llegado. gracias Gema, gracias Mireia por esta comunicación. Gracias a nosotros. Adiós, hasta luego. Gracias. Bueno, Rolando, tenemos más. Así es, durísimo el testimonio de ellas, las imágenes también de ver los ancianos en el agua, una situación dura, y también, este tipo de tragedias te muestran a veces lo peor que pueden hacer las autoridades, o sea, la falta de control, la falta de coordinación, pero también el lado más positivo de los seres humanos. Rolando, la pregunta que nos hacemos todos es, hablando de España, un país del primer mundo, una nación integrada a la Unión Europea, un país que además tiene un sistema de bienestar, o apuesta por un sistema de bienestar, donde todos los ciudadanos tienen que verse protegidos con salud. En este caso, lo que ha ocurrido es increíble. Alguien diría coloquialmente, en el Perú pasan cosas, pero no hemos llegado a los niveles que hoy estamos viendo que ocurren en España, increíblemente, la falta de apoyo y de rapidez en la respuesta. Es una de las críticas que está recibiendo mucho el gobierno español por el mecanismo que ellos tienen para que se active la ayuda. De hecho, hasta el momento, no se ha activado en algunas regiones, por ejemplo, una agencia para las personas desaparecidas. Exactamente. Entonces, tiene muchos problemas para saber cuántas personas no han podido regresar a sus hogares. O sea, no saben cuántas víctimas hay porque no hay un registro de víctimas o de personas desaparecidas. No tienen ni idea de cuántas familias. No se sabe. Exactamente. No se sabe y algunos saben incluso de buscar cuerpos, tratar de buscar sobrevivientes en los lugares más alejados. Compañeros, tenemos más imágenes, tenemos un video que también nos llega de una ciudadana peruana que precisamente se encuentra en Valencia. Este material es importante compartirlo con todos ustedes. Hola, buen día. Les habla Agilene Pereira desde aquí de Valencia. Yo vivo en un quinto, en una planta quinta, en un edificio con mi padre, mi pareja y mis dos peques. A diez gracias, el tema de la inundación entró hasta dos metros que tapó, pues, el ascensor, los contadores, los cuartos de contadores de agua, de luz. Estuvimos sin luz, sin agua. Lo que sí que tapó al tope, pues, porque nuestro garaje subterráneo, todo, todo, gente que entró a querer sacar sus coches y no salió más. Los coches terminaron montados encima uno de otro. Esto ha sido muy doloroso. La indignación del pueblo porque es el mismo pueblo que está salvando su pueblo. Es así. Los vecinos hemos bajado a ayudar a mover coches, a sacar fango. Es propia de la indignación que tienen porque han perdido todo. familia, mascotas, todo, todo. Yo, pues, haría el pedido al consulado porque tenemos compatriotas que han perdido documentos, todo, que les faciliten la ayuda de conseguir los documentos. Hay muchos indocumentados aquí. Yo vivo en Alfafar, una de las zonas que también está desastre total como alfafar, Benetú, cercata roja, aldaya, son muchas las zonas que están destruidas. Paiporta es un dolor tremendo, tremendo. es muy, es muy, muy, muy lamentable ver ancianos, niños, cuerpos flotando. Es que ahora con el día 6 de la dana, pues, ya han ido bajando un poco el tema de las aguas en los garajes, pero faltan bombas, bombas para sacar las aguas de los garajes, para ver. hay centros comerciales que también sucede lo mismo, los garajes están inundados. Yo aprovecho en agradecer a Latina por permitir que se sepa cómo se está pasando aquí y agradecer por esta entrevista y que mi familia mandarles un saludo, que sepan que los extraño, que los amo mucho y que aquí estamos bien. Importante testimonio de Ailín, esta peruana que nos comenta en el tono que le permite las circunstancias, sus familiares están descansando y por eso habla en ese tono de voz bajito, pero totalmente claro respecto al abandono en el que se siente la situación que ha acontecido y afectado a todos los danificados en la zona de Valencia y hoy también hablamos de Barcelona. La Cancillería peruana está monitoreando a todos nuestros cong nacionales, pero el gobierno español claramente ha fallado en una respuesta efectiva y vamos a estar pendientes de su situación.